Ya, campeón, quiero decirte que te amo mucho, que eres mi vida, eres la razón de mi lucha Todos los días, que siempre le doy gracias a Dios por haberme bendecido con haber tenido un hijo como tú Eres maravilloso, eres muy especial y lo único que quiero en esta vida es que salgas adelante y siempre seas muy feliz Tú sabes que siempre puedes contar conmigo para todo, te amo Sebastián, besos Sebastián, te amo, te quiero, te adoro Lo que más me gusta de ti, Cevita, es que eres muy conversador conmigo Llegas del colegio y te pones al tiro conversando, en computarme cosas lindas de tu colegio Ya, así que me siento feliz contigo, Cevita Un abrazo, de tu abuela Cevita Tú no te acuerdas, tuve la suerte de tenerte cerca, vivir contigo acá desde Cevita, desde que naciste Lo pasábamos súper bien juntos, me hacía reír mucho, era súper alegre, perdía un poco eso Y por eso me gustaría que volviera a ser un poco más alegre, más dicharachero como antes cuando era más chiquitito Te tengo mucho cariño por eso, eres mi único sobrino y padrino, ahijado también, soy tu padrino Así que te quiero mucho por eso, te tengo mucho cariño Y nada, bueno, decirte que ojalá te esfuerces para conseguir todas tus metas Te considero, te encuentro un niño súper, súper inteligente Que si te propones hacer algo, lo vas a conseguir Así que recuerda y recuerda que la batería te está esperando Si es que cumples lo que te, lo que te, la meta que te propuse Así que, esfuérzate, consíguelo y eso, mucho cariño Mi mensaje para Roy es que aproveche tu juventud e inteligencia Para que puedas alcanzar todo tu sueño Pero nunca renuncies a ello Estoy completamente feliz y orgullosa de ti, hijo Un abrazo en este día Hola Pedrito Bueno, en este día en especial, quería saludarte, decirte que te amamos mucho Que te felicitamos por tu comportamiento Porque eres una persona muy alegre Y que, ojalá, hijo, quiera, que nadie te merece esa década Además, quería decirte Pedrito que tú eres una alegría de este hogar Que nos has traído mucha felicidad siempre Y, bueno, toda la familia te quiere mucho, te aman Yo voy a mandar un saludo y un abrazo grande para mi negro Quiero decirle que, en realidad, eres como el menor Sentimos, yo siento casi lo mismo, o es lo mismo Que Pedro es bien especial para nosotros Quizás por ser el hijo menor Yo quiero también desearle un montón de felicidad Un futuro, no me interesa tener un ingeniero, un médico, nada Un muchacho como yo hoy día, alegre y feliz Eso, muchas gracias Y saludos al curso No, nada Hijo, solo desea a usted lo mejor en esta nueva etapa que comienza Y, bueno, también terminar bien como corresponde Cierre nuestro orgullo, nuestra felicidad Y, bueno, te queremos mucho Sí, Guatán La decisión que tomes, tú sabes que vamos a apoyarla con el papá Y vas a ser una gran persona Sigue así Y eso Mucho éxito Mucho éxito Hola Nicolás Primero que nada me alegro por ti De que hayas llegado aquí a estas instancias Casi terminando cuarto medio Y eso se lo doy gracias a Dios Te agradezco a ti como hijo El estar con nosotros hoy Y a nosotros Porque Dios nos dio el privilegio Ser tus padres A pesar de todo lo difícil que fue El camino bastante áspero Pero llegamos Estamos llegando Y seguiremos contigo Sé que tienes un sueño que cumplir Y para eso nosotros vamos a estar presentes siempre Para apoyarte Para seguir contigo Porque te amamos Yo como madre Te amo y tú lo sabes Puedes contar conmigo siempre En las buenas y en las malas Porque para eso somos Y si Dios te puso en mi camino Voy a seguir contigo Hasta el final hijo Te quiero mucho Hola Nicolás Me alegro que estés terminando Este último año Que hayas Hayas puesto una línea O sea, una meta hacia donde seguir Que sea de esa manera Cada vez que haces las cosas Cuando te gustan Las logras Fíjate en eso Me alegro por todo lo que has vivido Con tu grupo de amigos También con tu hermano Me alegro por ti Pásalo bien Disfruta Y esa meta depende de ti Solamente de ti Suerte 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 Te lo hago muy bien Y sé que lo hago Sí Hijo mío Te quiero decir que No me ha fallado el Señor cuando me dijo que me iba a dar un hijo hermoso, me dio dos hijos hermosos y en lo más sano que hay, un niño precioso, obediente, responsable, no me cae de duda que te va a ir bien en la vida, eso lo sabemos todos y sobre todo que está Dios contigo y tu familia, te amamos mucho hijo, sabemos que te va a ir bien estamos orgullosos de ti gracias chao te amamos te amamos hola chicos, espero que estén pasando un buen día, un rico desayuno un cariño muy especial a todo y cada uno de ustedes pero más especial a mi negro pequeño saludos hijo, éxito es lo que viene, te vayas muy bien, felicidades chao valeria, muchas felicidades en este último día del alumno decirte que ha sido una alegría saber que eres la luz que ha iluminado nuestras vidas en estos casi 18 años hija, cuando tenía tu edad me preguntaron ¿cuál es tu sueño? simplemente mi respuesta fue ojalá algún día convertirme en padre y tú fuiste justamente ese regalo que hizo posible que mi sueño se cumpliera en este día del alumno solamente decirte que nos sentimos orgullosos y especialmente yo al verte pasar cada día por los pasillos de nuestro colegio por otra parte, tu familia en este momento quiere decirte que te aman y felicidades hola Daniela, muchas felicidades en el día del alumno tú sabes que tus papás te aman mucho y pásalo súper bien te amamos, chao este mensaje es para enviarte tus logros y metas en el transcurso de esta larga carrera que es y será tu vida aún recordamos como padres tus primeros pasos en el colegio y el como siempre fuiste para nosotros un orgullo como hijo al ir gestionando metas siempre hemos valorado lo esforzado que has sido ante tu independencia sobre los estudios y estás de más decir que como padres queremos eternamente agradecidos es por eso que en este minuto te expresamos como familia y sabemos que vienen momentos duros en tu crecimiento y no en una etapa de estudio hijos ten presente y no pueden buscar ayuda en nosotros creemos que la confianza de padre a hijo es la base de tu crecimiento en esta nueva etapa habrán varias otras responsabilidades que tendrás que afrontar por favor no transcend nunca tus convicciones ya que estos son los pilares para el éxito en tu maravillosa vida que te espera un abrazo tu padre te quiero Felipe te queremos desear un muy feliz día del alumno aprovechalo es el último lo vas a extrañar así que aprovecha Hola muchachos, espero que estén pasando un muy feliz día del alumno, en este último día del alumno en el Colegio Kimagüe. En especial un saludo a mi hijo, a Felipe. Felipe, te quiero mucho, estoy muy orgulloso de ti y también decirte que te admiro por toda tu perseverancia. Mi querida Pipa, hijo querido, decirte solamente que te amamos profundamente y todas las decisiones que tú tomes siempre vas a contar con nuestro apoyo. Desearte hijo que en la vida seas inmensamente feliz y que Dios siempre te guíe y te acompañe. Te amo profundamente, un besito, que estés bien. Hola Edu, te quiero desear un feliz día del alumno, que también que te vaya muy bien este año, que elijas la carrera correcta, la que te gusta, te queremos mucho y que también tu familia te apoyará en todo. Hola hijo, un gran besito, te queremos mucho, tu peluche regalón, para eso te lo pedí. Lo único que queremos nosotros es que seas feliz, así es que sé que lo eres en este minuto y que sigas así. Un besito. Hola Liz, ay, feliz. Bueno, primero quiero decirte que te quiero mucho y que disfrutes este día porque es el último día de alumno en el Colegio Kimagüe. Y espero que disfruten mucho estando en la universidad porque si te va a ir de aquí igual te vamos a echar de menos. Mi niña, mi Jecho, han pasado tan rápido los años y ya estás celebrando tu último día de alumno. Pásalo bien, disfrútalo. Y en lo que viene al futuro, aquí estaremos para apoyarte. Amo Nick, amo mucho mi niña. Amo. Un saludo a mi hija que está de, digamos, del día del alumno. Que lo pase muy bien, que salga adelante y que en sus estudios y en los próximos años le vaya muy bien como le ha ido hasta ahora. De todo corazón se lo desea a su papá. Bueno, Joaquín, en esta oportunidad queremos aprovechar la ocasión de desearte lo mejor. Disfruta tu último año de enseñanza media y que sea una linda etapa, que tenga sus bonitos recuerdos. Y que la etapa que viene y que vas a vivir sea tan bonita como la que estás viviendo ahora. Decirte que te queremos mucho, que eres muy importante para nosotros y que seas feliz, disfrutando todo lo que a ti te gusta. Mi amor, un feliz día del alumno. Quiero decirte que te amo con todo mi corazón. Eres lo más importante junto a tu hermana para mí. Y que te vaya muy bien. Que sea lo que sea, que el futuro que te espere, que te vaya muy bien. Te amo mucho. Un beso. Un saludo para la Loreto, en el día del alumno, que es uno de los roles que mejor cumple. Así que, como siempre te digo, aprende y pásalo bien. Hoy día, pásalo bien nomás. Exactamente, pásalo bien, mi conchito precioso. Hola, Lore. Espero que estés pasando un muy buen día del alumno y sigues forzándote tanto como hasta ahora. ¡Te queremos, Tuti! Sí, Tutita. Quería decir que estoy muy orgullosa de ti. Todo lo que has logrado hace años es increíble. Y sé que el próximo va a ser lleno de éxito para el último día del alumno. ¡Está un gusto! Hija, que tengas un muy feliz día del alumno y mucho éxito en lo que viene. Un abrazo. Te queremos. ¡Rujo! ¡Dios, Tuti! En este día especial no quería faltar y quiero desearte un muy feliz día del alumno, ya que es tu último año como tal. Y disfrútalo y pásalo bien junto a todos tus compañeros. Te amo mucho. Pippen, un abrazo fraternal, que lo pases muy bien este día. Disfruta, disfruta de tu último año de enseñanza media. Después viene una carrera muy difícil por delante. Disfruta con tus compañeros, pásala bien, disfruta. Un beso gran. Chau, hijo. Un 28 de abril de 1997, nunca pensé que sería tan feliz. A partir de ese día cambió mi vida y soy yo. Hijo, amor de mi vida, junto a tu hermano, son la razón de mi vida. Son el motor de todo lo que yo hago. Me siento extremadamente orgullosa de ti, mi chico. Me encanta como eres. Tu alegría, tu sonrisa característica, tu capacidad de entender y converterte con la gente. Hijo, hijo, lo único que quiero en esta vida es que tú seas feliz. Y te pido que luches por eso. Amor de mi vida, te hago infinito. Infinito. Disfruta este día. Que tengas un lindo día, Rocío. Pásalo bien. Felicidades. ¡Feliz Día del Alumna! Hola, mi princesa. Te mando este video para saludarte en el Día del Alumno. El último año que te quedan en el colegio. Yo sé que el próximo año te va a ir increíble. Que vas a poder consultar tus metas, tus proyectos, tus sueños. Y ahí vamos a estar todos apoyándote como siempre. Aquí en la casa todos te mandan un besito. Y te mandan mucho, un abrazo enorme por este día para que lo disfrutes y lo celebres mucho. Te amo. En este día te quiero decir primeramente que te amo mucho, que estoy muy amosa de ti. Que todos los días te doy gracias a Dios por tener un hijo como tú eres. Un endorzado, un endorzado, un endorzado, con siempre buenas intenciones. Te quiero decir que cuente siempre conmigo. Que las malas y las malas, independientemente de lo que sea, siempre estaré contigo. Hola, mi princesa, mamá. Es un orgullo sobre ti. Creo que en este proyecto que iniciaste hace la línea otra, lo has hecho bien. Es que es un camino de adelante largo, pero lo mismo que fue en la vida poder hacer bien en esta etapa, estudiar, profesionalizarte y nosotros siempre vamos a estar apoyándote para cumplir tus sueños. Te amo, hijo. Besito. Te amo. ¿Contaste? Hola, mi Sebastián, hermoso. Hola, perrito. ¿Qué tal? Queremos decirte que estamos muy orgullosos de tus logros. De tu conducta. De tu ternura. Y tu buena onda, loco. En este día del alumno, queremos saludarte y decirte que te queremos mucho. Y desearte todas las buenas vibras en este tu último año escolar. Sebastiáncito. Te amamos mucho. Hijo, te queremos mandar un mensaje de amor a ti. Quiero que sepas, sin importar lo que lesiones que tomes tú en el futuro, siempre te apoyaremos, porque te amamos, somos tus padres. Y siempre estaremos a tu lado, apoyarte en todo lo que necesitas. Te amamos de todo corazón, hijo. Hijo, yo me uno a las palabras que dice tu padre, pero además, bueno, solamente recordar que eres mi hijo mayor, que eres el primero, que eres el primer. Y ese emocista que vive en el mundo, que yo quería que nadie tomara. O ese bebé que lleve a pasear a la plaza y una barra de caballos. Te amamos mucho, hijo, y te deseo en todo tu podcast. Y te adoro. Ya, querido hijo, te deseo lo mejor, que lo pases súper bien este día, el Día del Alumnos, junto a tus compañeros. Y la perseverancia va a ser para siempre, y tienes que ponerle harto color en lo que se te viene. Y ánimo, te quiero mucho y pásalo súper bien. Hola, princesa. En el día de hoy, que es el Día del Alumnos, queremos decirte con el papá cuán orgullosos estamos de él. Y también le pedimos a Dios que le ayude y le acompañe en todos los sueños que vienen por delante. Acuérdense que el próximo año viene el nuevo desafío, los cuales nosotros sabemos que tú puedes lograr con esfuerzo y perseverancia. No olvides nunca de quién eres y que siempre te estaremos apoyando en toda tu decisión. Y te amamos con el todo al corazón. Hola, Nato. Hola, Nato. Nato Anguito, este es tu último año, tu último día de alumno de tu colegio. Espero que después sea alumno de universidad. Así que pásalo muy bien junto a tus compañeros, junto a tu profesor jefe, a tus amigos y amigas que has logrado durante todos estos años de compañerismo con tu curso. Yo te quiero mucho, hijo. Te deseo lo mejor. Y espero que puedas cumplir todos tus sueños en un futuro muy cercano. Un besito muy grande para ti. Alongo, aquí estamos. Tratando de apoyarte siempre, guiarte en todas las cosas que tú quieras. Siempre te vamos a apoyar. Un gran cariño de parte de todos, en representación de tus hermanos también. Que te manden muchos saludos y que ojalá sea muy próspero tu futuro. Un gran abrazo y un beso de parte de todos. Te queremos mucho, hijito. Y gracias por ser como eres. Tan alegre. Chao. Feña, desearte este día que vas súper bien. Decir que te quiero mucho y decir, si el que tome, yo siempre te voy a apoyar. Y si algún día te llegas a caer, vas a estar atrás tuyo para levantarte. Te amo mucho. Feña, yo te voy a hacer mucho éxito de aquí en adelante. Te quiero mucho, te queremos mucho y siempre te vamos a acompañar. Te quiero. Un besito. Un besito a la Feña. Fájate un besito a la Feña. Así, así. Ya. Tíralo un beso a la Feña. Sí, tíralo un besito. Ya, tíralo. Ya, tíralo. Hola, mi pollito hermoso. Te quería dejar un saludo en este día. Aprovechar y decirte que te amo, te quiero mucho. Y que te deseo lo mejor y que estoy súper contenta con tus logros, con tu éxito. Porque te has sacado muy buenas notas y no me haces tanto rodear. Y te quiero decir también que todavía no me hago la idea de que a lo mejor me dejes solita. Porque me da mucha pena. Pero quiero que tú seas muy feliz. Hola, Cedatia. Te quiero felicitar por todo lo que has logrado este año. Quiero enviarte un saludo en este día, el Día del Alumnos. Quiero que lo pases muy bien, que disfrutes y decirte que nosotros, tu familia, estamos contigo y que Dios está contigo y te va a cuidar en la sacerdad delante. Olvídate de la PSU, de esas cosas, porque este año es solamente el propósito de sacar tu cuarto, junto con tu compañero que tanto anhelas. El próximo año vas a estudiar de universitario y vas a lograr la carrera que tú tanto anhelas. Quiero que sepan que yo como mamá, tu papá, tu hermano, te amamos mucho y estamos contigo y el aloncito es la bendición que tú has regalada a nuestro hogar. Te queremos mucho. Un besito. Gracias. 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 Gracias.